Nuestra bella y verdadera Eucaristía Nuestra bella y verdadera Eucaristía nació en la noche del Jueves Santo, en el contexto de un banquete ritual de la cena pascual. Nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que el Cordero de esa Pascua es Él. Sabe que es la Pascua. Pero a pesar de todo, Nuestra Eucaristía conserva el sentido del convite. Es una invitación persuasiva, amistosa. Tomad y comed. Tomó luego una copa y se la dio diciendo, Bebed de ella todos. Jesús, desde aquel momento, ha deseado celebrar su Pascua con cada uno de nosotros, para que no nos falte nunca el pan bajado del cielo, el pan de vida. La Eucaristía es un signo del cielo. Su gloriosa virtud le viene de la pasión de Cristo, de donde nació. Contiene todas las virtudes, porque es expresión del inmenso amor de Cristo que se contiene en su cuerpo y en su sangre. A su vez, cada vez que la recibimos, alimenta la esperanza de la vida eterna, conforme a la promesa de Cristo, que nunca nos defrauda. En la Eucaristía está servida. Y nosotros le decimos, que nunca nos falte. Por eso repetimos, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. Estos días, hemos seguido los pasos de la pasión de Jesús, y no deja de asombrarnos lo que ha sido un sublime acto de libertad de Jesús, como se lo había adelantado a sus discípulos. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, y la entrego libremente. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. De esa forma, transformó su muerte violenta en un acto de amor por todos los hombres, por cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús tuvo lugar la mañana del primer día de la semana, el día del Señor. Su resurrección ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre para Él y para todos los redimidos por la cruz de Cristo. Es la vida nueva en el Espíritu que Dios ha querido para todos los hombres y mujeres del mundo. Hermano, hermana, si es la primera vez que participas de esta Santa Vigilia, la noche de las noches, como cantaba el exulte. Esta es la Pascua que Jesús deseaba ardientemente celebrar contigo. La Iglesia invita a cumplir este divino mandamiento por el infinito valor que tiene la Eucaristía para la vida del cristiano y de la cristiana. Contiene la Pascua, la vida de Dios y todas las gracias que necesitamos para el camino. Llévalo en tu corazón. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes